A todo un placer regresar luego de 46 años a nuestro muy amado Colegio La Cordel, encontrar al Padre Vargas dirigiendo esta histórica institución que ha dado magníficos bachilleres a Cali, a la comunidad, a Colombia. Me siento orgulloso de haber pertenecido, soy la cordeliana de formación hasta la muerte. Muchas gracias. He dicho, compañero también de la misma promoción del año 69, un saludo para el Padre Vargas. Recuerdos de mi juventud de hace 46 años, los mejores que he podido pasar. Los recuerdo con agrado, más no al profesor de física. Todavía tengo rastros de esos momentos nefastos que tuvimos, pero felizmente regreso otra vez a mi colegio. Gracias por recibirme, muy amable. Promoción. Promoción 1969. Ya somos personas pasadas de los 60 años. No digo finalmente cuantos, pero sí. Gracias. 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 Gracias.